que no se caen hay sueños que no resbalan hay desiertos que se aman porque se muestran las palmas hay dichas que no se hablan hay carnes que no se tocan hay pieles que por la espada se desangran en pasiones en el sol ¿por qué me va a estar listamente para hacer despertar profundo? ¿por qué vi todos los muertos si les notan canciones? hay dichas que no se hablan hay carnes que no se tocan hay pieles que por la espada se desangran en pasiones porque hay cosas que no se rompen como mi corazón que ama hay cosas que no se rompen como mi corazón que ama ¿por qué me va a estar listante? ¿por qué? fácil despertar profundo porque aquí todos los nudos se soplaron las canciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!